¡Qué grande! Es lunes y casi todos son buenas noticias. Hay una posible invasión zombie en Miami. Ha terminado ya Eurovisión, lo cual una cosa menos. A Miyamoto le han dado el príncipe de Asturias de comunicación y humanidades. Comunicación. Sin saber inglés, vamos, ni papa. Con dos cojones. Mira, espero que esto anime a Miyamoto y a partir de aquí haga una Wii U que no parezca un telesketch. Vamos, por lo de los gráficos. En fin, también estamos a una semanita de que empiece el E3, el momento más grande de la industria del videojuego. Y aquí, en el Pixel, seguimos regalando videojuegos, uno al día y además con premios sorpresa, en algún momento hasta dos, de Nintendo 3DS. Pero el juego de hoy os lo cuento al final. Así os pimpláis el programa en términos. Vamos con las noticias. Pero en el último año, la situación en Mars ha cambiado drásticamente. Zone of Enders. Esa saga de Hideo Kojima tan querida por muchos, pero sacrificada hasta la saciedad por culpa del viejete de Snake y del piratón de Raiden. Sí, una lástima, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. O eso dicen. Resulta que Kojima está trabajando en un prototipo de la que será la nueva entrega de la serie. Quizás sea Zone of Enders 3, que se lleva esperando años. Los desarrolladores de Bungie se van a pasear por el E3, pero tranquilos, no os toquéis, que no van a mostrar nada del nuevo Destiny. Se van a limitar a dar vueltas por la feria para cotillear. Nada de realizar anuncios. Una lástima, yo quería ver el nuevo y esperado shooter con componente MMO y de ciencia ficción que producen junto a Activision. La primera entrega tendrá exclusiva temporal en las consolas Xbox. Era solo un pequeño apunte para mis queridos Sonyers. 31 de mayo. Esta es la fecha elegida para la presentación del nuevo Star Wars. Mi candidato, el rumoreado hasta la saciedad de Star Wars Battlefront 3. Parece que ni Kinect Star Wars ni Star Wars The Old Republic son suficientes para los insaciables frikis intergalácticos de Star Wars. Menudos monstruos creados por George Lucas. Esto no tiene ni color ni sentido. Por Dios. Y siguiendo con sagas con millones de fans en todo el mundo, el mago Harry Potter tendrá presencia en Kinect con... ¡Harry Potter para Kinect! Espero que el sistema de control se lo haya encurrado más que el nombre porque menudo derroche de creatividad. El juego se anunció el viernes y permitirá usar tanto los gestos como la voz para realizar hechizos del tipo que os dé la gana. No es mala idea. Y seguro que vende bien. Mi pregunta es... ¿Qué le queda a Kinect por sacar? Venga, va. Ha llegado el momento de saber cuál es el videojuego que sorteamos hoy aquí en el Pixel con el hashtag a través de Twitter de YoPORMI3DS. Comentario gracioso donde los haya y podéis llevaros un videojuego al día. Cada día cambia. Cada día es un concurso distinto. No porque hayas escrito antes un montón de mensajitos valen para hoy. Recortadlo. Cada día un juego, cada día un concurso. A ver, el videojuego de hoy es el Tekken 3D Prime Edition. Mola, ¿verdad? Pues ya lo sabéis. Yo por mi 3DS directamente. Y optáis cada día a un videojuego para vuestra 3DS. Y al final, sorpresa. Bueno, sorpresa no porque se la cargó Nacho. Vamos a por el tuit de hoy. Es de Sergio Graña Serna. Sí, eres tú. Dice Guillermo, aquí apesta. Creo que se me ha muerto el hámster. Ah, no. Es el RPG del Juego de Tronos, que ya ha salido. Pues tienes toda razón del mundo. Mira que me gustan los libros. Mira que me gusta la serie. El enano es una pasada. Follanín de los bosques. Pero, 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 ¿quién coño ha hecho ese juego? O sea, ¿quién lo ha hecho? ¿Has sido tú, Peter Molinex? No, no te escondas. ¿Has sido tú, Peter Molinex, el que ha hecho el videojuego de Juego de Tronos? Mmm, sospechoso. ¡Gracias!